Con sentimiento, Álvaro Villarro Bonito cuando un hombre sabe que lo están queriendo Bonito sentirse en los brazos de lo más querido Pero cuando uno ve que todo esto se va muriendo La verdad que uno a veces desea mejor no haber nacido Se entrega el corazón y el alma sin dar condiciones Y se consagra eternamente en ese buen cariño Creyendo que a todo momento es correspondido Olvidando que en el mundo existen desilusiones Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Aunque cuando estés sintiendo que no me estás amando Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Aunque cuando estés sintiendo que no me estás amando Así me encuentro yo ahora que me has olvidado Dichoso en el estar de tu amor se debe estar bebiendo Pero que voy a hacer si ya tú no me estás queriendo No tengo más que hacer sino apartarme de tu lado Anda Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Aunque cuando estés sintiendo que no me estás amando Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Aunque cuando estés sintiendo que no me estás amando Y así sufre el hombre enamorado Fernando Ramírez La pura crema hermano Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Aunque cuando estés sintiendo que no me estás amando Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Aunque cuando estés sintiendo que no me estás amando Adorando 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 Gracias por ver el video.